¡Gracias! Carmelo Bosque, bienvenido. Gracias. Tú tienes unos grandes recuerdos de la costa. Allí empezaste, ¿no? Sí, sí, sí. Comencé a moverme por la costa porque trabajaba en Huesca y luego los veranos los pasaba siempre en la costa. En la costa cercana, que decimos la costa de Aragón, que es Saló. Aquellos años, ¿es en realidad los primeros años en que empezaste a tener contacto con...? Con la cocina. Con la cocina. Sí, porque yo soy camarero, siempre he dicho que yo fui camarero. Me gusta decir que mi profesión de cocina fue tardía y esto también porque estimula a mucha gente a pensar que todo es posible. Si uno tiene ganas, todo es posible. Y entonces yo comencé el mundo de la cocina en plan profesional a partir de los 27 años, cuando llegué al Navas. Pero anteriormente había estado jugando 5, 6 o 7 años con la cocina de la costa. Una cocina en la costa, en la cual siempre hacíamos los platos combinados, como el pollo y el lomo como fritos. Cosa que ahora se reivindica que teníamos que tener ese tipo de cosas. Pero empecé a conocer lo que era el producto. Estábamos a lo de Cambrils y en Cambrils el mejor producto del mundo en cuanto a pulpitos, en cuanto a gambas, en cuanto a cigalas. Iba a los barcos para verlos llegar y entonces fue como ya empecé a descubrir que aparte de la alimentación está basada en el producto. Nuestro producto es fundamental. Allí descubriste también el marketing gastronómico. Depende de lo que ponías en el cartel, la gente acudía con más ganas al restaurante que al vecino. Fue un marketing muy bonito porque tuvimos que robar una pizarra, un circo, le dimos la vuelta. Y como era negra, con tiza blanca, de fundamentos naturales casi de la infancia. Una pizarra con una tiza blanca y a partir de ahí empezamos a anunciar que sabemos hacer arroz cubana, sabemos hacer espaguetis, sabemos hacer macarrones, caracoles con tomate, manita de cerdo con tomate. Y al tiempo parece ser que después de nuestra estrategia, que la playa, la costa lleva mucha estrategia, más que el interior. Porque ya sabes, cuando paseas por la costa y te vas a sentar a comer, miras primero quién hay sentado. Vas a la terraza y somos terrazas conindantes y hay una tensión constante de siempre que tenemos que ganar. Porque, claro, si en tu mesa no se sienta gente, tú no facturas. Y tenemos nuestra estrategia para llenar las mesas, que trabajamos siete personas en el local y nos sentamos a comer dos mesas de dos y una de uno. Y entonces ya la gente pasaba siempre que había gente y a partir de ahí empezamos a disfrutar porque vimos cómo se podía conquistar y dejar aparte el pollo y el plato combinado y dar de comer. Y entonces fue lo que quizás ya nos atrapó más. Hacíamos en la costa garbanzos con salsa de almendra. Buena digestión. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la costa, creemos que es ir a, cuando la gente viene de fuera, viene al sol. Pero el sol es uno de los elementos que a día, ahora ya nos dicen mucho, cuidado, cuidado con el sol. Pero entonces, nada, yo veía gente que bajaba el autobús blanco y al día siguiente era una auténtica... Gamba roja. Gamba roja. Y decías, Dios mío, qué mal nos va a pasar. Y efectivamente luego, dos o tres días y ya pasan a estar, a comer, a hablar, a sentarse, a tomar una cerveza, a tomar un vino. Y son los clientes que vamos captando nosotros porque tenemos esa cocina de no solamente un día o dos, sino que luego pasan la gente 15 o 20 días y quieren comer. Esa primera experiencia, ese primer paso en el camino, luego lo sigues. Luego de ahí llega un momento en el que ya te vas directamente, al cabo de un tiempo, a la escuela de hostelería. O sea, digamos, al Santa Santorum donde se forman los cocineros. Yo creo que en las vidas, yo siempre digo que las vidas tienen destinos. Y en este caso el destino fue que luego en la zona, en el sitio donde estábamos de discoteca, pensábamos ya la noche estaba muriendo. En los años 85, 89, 90, ya la noche ya no había, era un momento duro en el país con tema de drogas. Y entonces la juventud necesitaba otras cosas. Y pensamos, oye, ¿por qué no hacemos un bar de tapas en un sitio oscuro? Porque no le damos luz y hacemos un bar de tapas. Viajamos a San Sebastián a ver las tapas y aquel día conocimos a Martín Beresategui. Al conocer a Martín Beresategui fue como, vamos, imagínate, fue un bombazo. Es decir, Dios mío, pero ¿qué me estoy perdiendo yo? Pero si yo quiero hacer esto, ¿qué me estoy perdiendo? Vamos, vamos, venga. Y a partir de conocer a Martín ya surgió la idea de ir a la Escuela Hostería Huesca, cuando justo inauguró, que estoy ya siete meses. Y la otra persona importante en mi vida fue cuando conocí a Fernanda Badías, nuestro mejor cocinero. Yo creo que no habrá nunca un cocinero de su nivel, de su talante, y principalmente de su sensibilidad para cocinar. Difícilmente en nuestro territorio iba a haber un cocinero como él. Y hablo así porque pienso que está entre nosotros, ¿no? Y entonces, al conocerlo a él, fue lo que ya cambió definitivamente la historia de mi vida, porque ya aparecí en el Navas, y al aparecer en el Navas fue mi escuela durante cinco años, y eso fue un máster rápido de aprendizaje. En aquellos momentos, cuando hablamos de esta gastronomía, ahora que vemos que hay tantos libros y hay tan facilidad de ir a hacer estas a los restaurantes, y a los restaurantes, si no tienes dos o tres trenes, no eres nada. Entonces, Santi y Santa María tenían una estrella, el Bulli tenía una estrella, el Zubera tenía dos estrellas, que era avanzarza, así que ya tenía tres. Íbamos ya nosotros a estos sitios a comer, íbamos al certamen de Vitoria, que me llevaba a chicos con 16 y 17 años, y decía, va, venir con un amigo que os invito al certamen. Mandábamos gente con 18 años a aprender cómo se hacía un bacalao pil pil. Toda esta historia era porque interiormente teníamos, tenía la obligación de correr, de correr porque me había perdido mucho, y entonces, como había perdido mucho, tuve que correr, tuve que correr, pero nunca he corrido solo. Lo bonito de mi trayectoria es que siempre he corrido acompañado de personas, porque no quería crecer yo solamente, sino quería que creciesen la gente que está conmigo. Y en este caso ahora, cocineros que están Martín Versategui, jefe de cocina de David Beltrán, que es como si fuese un hermano, Nacho Zopetti, que igual, hay gente que está muy vinculada a nosotros, que ahora hoy día tiene sus locales, como Iván Vilanova, hay gente que está, David Zañaños, gente que han hecho toda su trayectoria, Jorge Valdés, Mariano Andrés, muchísima gente, Diego Ayuso, Roberto Aragón, o sea, es que yo tengo, yo creo que tengo 25 o 30 cocineros que son de nuestra cuerda, son gente que han estado ligados a mi vida, y ellos conmigo. ¿A ser generoso se aprende de los maestros y luego sigue siendo maestro y siendo generoso? No, los valores que nos transmiten, los valores que nos transmiten, me los transmitió Fernando Abadías, y esos valores, ten en cuenta, cuando yo llegué al Navas, al Navas no se dejaba entrar nunca nadie en la cocina, y yo dejé entrar a Enrique Abarrado, que hoy es profesor de la escuela de Zaragoza y está encantadísimo, empezamos a abrir la puerta a muchísima gente que viene a hacer prácticas, no había entrado nadie, cuando estaba en Martín Berasategui, cuando fui a hacer el primer estas, un día faltaban camareros, y dijo, a ver, ¿quién se hace de camarero? Y en aquel momento ya estamos negociando, voy de camarero, pero a cambio aquí era la pastería, en la pastilla de Martín Berasategui no entraba nadie, imposible, solo había dos chavales, uno, un Francesco, y el otro se llama Macharali de apellido, y no entraba nadie, imposible, su pastelería era el gran secreto, que venía Arzac, el jefe de cocina de Arzac venía a comer y le decía, ¿pero cómo hacéis esto el chocolate? No, con un peine, pero el peine claro era de goma, no era un peine de peinar, y si agriamos con el peine de peinar, no, no, con este peine, y nunca salía, entonces había secretos en aquellos momentos, secretos de Estado, y gracias a estar trabajando en trailer de camarero, conseguí Martín, entonces imitaba mucho a Didier Udil, y cuando venía Didier a comer, no podía ver ni un plato en el restaurante, de aquel día tenías que hacer la carta, y no podía haber ningún plato al lado de las mesas de Estado de Didier que fuesen de Didier, Martín le llevaba chipirones, y por eso Didier le dejaba entrar en su cocina, o sea, hablamos que en aquellos momentos había intercambios, porque no existía, ahora, ¿cuántos libros hay? Ahora tú vas a la de Recoquinaria, y tienes 5.000 libros, me refiero que ahora tenemos un montón de información que antes no se tenía, nosotros hemos viajado, y estar sin comer por conseguir un peine, ese peine, y resulta que vamos a una carpintería, y era el peine que utilizaban los pintores para hacer las puertas así, con dibujos de madera, y hemos estado todo el día sin comer, porque por Francia viajando, hemos ido a buscar queso cuara a Francia, hemos viajado muchísimo por la emoción, es que existe emoción, si tú no tienes emoción en tu profesión, no puedes avanzar, yo estoy todavía emocionado como el primer día, pero quizás pensamos que dejamos una parte de nuestra vida de hacer cosas, pero yo creo que no, yo creo que es importante que tu vida es felicidad, y tienes que estar donde te produce esa felicidad, y la felicidad es cocinar, entonces como cocinamos, somos felices, esa felicidad se transmite, si tú no transmites esa energía, esa felicidad, la gente que va a tu restaurante te nota, lo nota enseguida y ve que a tu restaurante le falta algo, ya lo pasamos al mundo futbolístico, decía Néstor Díaz, es que la selección no corre como antes, sí, pero hay veces que las piernas no te llevan más allá, entonces aquí es una motivación, y aunque es un concepto de equipo, sin tener equipo no puede ser nada, si no tienes personas a tu lado que te ayuden, no eres nada, partiendo desde tu familia, y después tu equipo, sin equipo no eres nada, o sea, el que piense que la cocina es solo uno, está muy confundido, la cocina es todo, y es un todo, porque tan importante, yo siempre le digo, mira, si tú emplatas en cocina muy bien, y cuando el cameo saca el plato, solo que le temble un poco la mano, el plato se cae, se derrumba, no existe, entonces son obras que en aquel momento, hasta que llega a la mesa y donde se come, que además ya sabes que es una cosa efímera, que rápidamente desaparece, pero si se te queda grabado en tu cabeza de los restaurantes, un plato, ya hemos conseguido un logro, un logro porque donde estés, volverás a decir, aquel día comí, aquel día, y esto es turismo, y esto es gastronomía, es una cosa tan frágil, hay que cuidarla tanto, hay que regarla siempre, no hay que olvidarla, siempre tiene que estar presente, nuestra cultura gastronómica, y nuestros deseos de evolución. Hay un, hay un, en tu trayectoria, hay una cosa que se adivina, y es la capacidad para aprovechar las oportunidades, oportunidades hay siempre, ¿cómo se aprovechan esas oportunidades? ¿Cómo se ven? Nos las pone en la vida, siempre tú tienes que escuchar a la gente, uno tiene que ser constante, humilde, esforzado, porque si no esfuerzo nada se consigue, y luego hay veces que, que requiere, hay veces que no tenemos esos cinco minutos de reflexión, y sobre todo también escuchar mucho, tenemos que escuchar mucho, porque si escuchas, al escucharlo posteriormente, puedes analizar, y puedes decidir, si no escuchas, ni analizas, ni decides, entonces yo creo que eso es fundamental, las oportunidades surgen por la necesidad vital de avanzar, de avanzar, porque en nuestro caso, yo soy Géminis, y en mi mundo hay veces que nos levantamos, y somos realmente explosivos, y hay otros días, que pensamos que aquel día, tenemos que estar interiormente, ¿no? Invernando, nos quedamos ahí relajados, como si bajásemos el volumen, y estamos en aquel día, que nos molesta cualquier cosa, pero sin embargo, somos muy participativos, porque creemos, que en cuanto salimos a la calle, estamos mirando las caras, de cómo va la gente, yo me levanto, y cuando salgo a la calle, y miro, y entonces, según como ven las caras de la gente, dice, bueno, hoy va a ser un buen día, la gente está bien, vemos y convivimos con la gente, con las personas, esto de la gastronomía, es un mundo de convivencia, es un mundo, y ahora, está pasando en nuestra gastronomía, un movimiento, increíble, ¿no? de personas que quieren escucharnos, y que quieren avanzar, y nosotros proponemos ideas, pero luego también somos capaces, de dar un paso para atrás, para que lleguen ellos, o sea, yo soy partida de dar un paso para atrás, para que lleguen ellos, yo creo que es fundamental, porque los relevos generacionales, es imprescindible, si alguien nos enfrenta solo a la realidad, nunca lo consigue, y a ellos les salen oportunidades, como nos han salido a nosotros. Qué bueno, la oportunidad de Carmelo Bosque, se empieza a materializar, en el año 93, tiene nombre de, además nombre de Flor, es el primer restaurante, ¿qué se siente, cuando uno llega el momento, en el que, tiene su propia cocina? Pero mi ilusión era, paseé, yo tenía la ilusión, había ido a visitar un restaurante a Barcelona, que se había dado el tragaluz, y era un local, y el techo era todo de cristal, y mi ilusión era, encontrar un local, en el casco viejo de Huesca, en el cual estuviese cenando, y pudiese ser ver la catedral, entonces, me pateé el casco viejo de Huesca, te puedo decir de memoria, toda la hora que están, todas las calles, porque, por la tarde salía, y me iba, y me iba a patear, me iba a patear, lo buscaba el local, lo estuve buscando durante un año y medio local, y casualidad de la vida, como al estar en Lava, te dan una oportunidad, una oportunidad de conectar con la gente, nos llamaron para hacer un curso de cocina, hicimos un curso de cocina, nos vieron tan limpios, y tan simpáticos, y tan jóvenes en aquellos momentos, que una de las señoras, que estaba en el curso al día siguiente, se presentó con Maite, la que hoy es la de la edad del gobierno, y vino a decirme, oye, va a salir al concurso, el Flor de Huesca, ¿por qué no te presentas? Y pensé, ojo, no sé, da igual, no es el sitio, yo estoy en el casco viejo, yo quiero estar en el casco viejo, quiero un sitio pequeño, me imaginaba, rodeo un patio con plantas, me dijeron, una puerta, donde traspasar la puerta, fuese algo de ruido exterior, pero dentro encontrases, una sensación de, ojo, como pasa con el restaurante de Olot, el Skol, perdón, que es que es, traspasar la puerta, y dices, esto es, eso es lo que estaba buscando, pero al final decidí ir, y ahí empezó nuestra aventura, no era nuestra aventura, no era pensable el sitio, pero bueno, estaba mucho montacárregas, pero la cocina es mínima, pero la ilusión lo movía todo, y como tenía luego encima, siete cocineros jovencísimos, un hotel estaba con el Buyo, otro estaba en Zuber, o este estaba en Martín, vinieron todos, y dijo, oye, que voy a coger un restaurante mío, y todos me ayudaron, y llegamos a conseguir, una unión especial, porque era un placer, de estar con gente joven, en la cual, compitíamos, por darle algo a la sociedad, que la sociedad buscaba, les habíamos escuchado, la sociedad buscaba, yo salí en Navas, porque un hecho importante fue, cuando conseguimos una estrella Michelin en Navas, era la primera estrella Michelin, que se consiguió en Aragón, en la de Aragón, no había existido nunca ninguna, y pasó un poco desapercibida, porque en algunos momentos, ya te digo, que las Michelin, no tenían, no estaban muy comentadas, porque no era lo que es ahora, pero nos ayudó a posicionar mucho, a nivel de España, y a partir de ahí, después de cocinar dos años, intensamente, muchísimo, muchísimo, todos los días, yo recuerdo que, no salíamos por la tarde, me daba igual, me quedaba para hacer, canutillos rellenos de crema, para que la gente que viniese a tomar el café, viniese a tomarlo ahí, competía con las terrazas de enfrente, que se sentaba más gente que la nuestra, y decía, tengo que conseguir, montamos, nos fuimos a Salou, porque quería hacer helados, nos fuimos cuatro en un coche, y nos fuimos a robar una carta de helados, a la indense, e hicimos un plan, nos sentamos dos en una mesa, otro solo, y otro el que se llevaba la carta, y pensamos, va, que no nos encorreran, pedimos, cogimos la carta, y el cabrón salió detrás de él, que se llevó la carta, que es Luis Egarra, que es de aquí, Huesca ahora está, tiene una pastelería en Sevilla, y fue emocionante, nos lo pasamos bomba, porque nos ponemos en el coche, y luego cuando nos juntamos, hemos hecho tantas locuras, por conseguir lo mejor, que, ¿dónde hacen el mejor helado? En Salou, venga, roba la carta, y así además es el mejor helado de Huesca, siempre por la emoción, de hacer cosas diferentes, siempre tenemos que hacer cosas diferentes, porque eso es avanzar. Y en el año 99, llega la estrella Michelin. Sí, pero anteriormente tuvimos la emoción de pasear un día por Huesca con Juanjo, que es nuestro jefe de cocina del Flor, ves, todo va unido a nombres, o sea, nunca es Carmelo Bosque, todo va unido a nombres, y vimos el casino iluminado, y pensamos, qué bonito sería un restaurante ahí, y casualmente entonces, Pepe Scriche, que también es como si estuviese entre nosotros, fue el hombre que más nos anima a decir, bueno, no, no, que habrá problemas, porque la gente es de, bueno, yo tengo aquí un whisky, vosotros qué queréis, agua, pues nada, aquí estaremos toda la tarde, hasta que me digáis que sí, pero yo, este local lo vais a llevar vosotros. Y hubo una unión de muchos concejales, en aquellos momentos del Ayuntamiento de Huesca, que pensaban, Avellanas, por ejemplo, pensaban que teníamos que ir a ese local, porque el casino iba a ser un sitio importante, dentro del mundo del turismo, y así nos presentamos al concurso, en el año 95 lo ganamos, y a partir de ahí empezó la historia, de lo que yo creo que es nuestro restaurante estandarte, y lo difícil en la vida, que cuando ves y tienes un restaurante, que es el mejor, nunca puedes tener dos mejores, esto lo hemos aprendido, porque siempre Liles es el Liles, es el mejor, la granada del intentado, es parte de mí, pero no es posible, no es posible, siempre el restaurante emblemático, de nuestro grupo de empresas, es el Liles Pastia. La taberna de Liles Pastia, me la apunté en un papel, llévate a la casa, y lo continúas, lo vas a leer cuatro o cinco veces, pero esto que es, y entonces me explicó, y la verdad que el nombre, se llamaba así, la taberna de Liles Pastia, aunque ahora la taberna se ha quedado así un poco, pero no sé, cualquier día puede ser una taberna, porque está tan de moda las tabernas, pero Liles Pastia es un nombre en el cual nos ha traído muchísima gente, porque pensaban que algo había especial, y lo especial es siempre la comida, yo creo que la comida, no mi persona, porque mi persona no tiene ningún valor en esto, sino simplemente ser un dinamizador de personas que quieren vínculos a nosotros, y personas que les ayuda a que vayan avanzando, y suban escalones en su vida para llegar a ser mejor que yo, que al fin y al cabo es el resultado que yo busco. Y llega la estrella Michelin. Sí, llegó... ¿Qué es la estrella Michelin para ti, para Carmelo Bosque? ¿Es un incentivo todavía mayor? ¿Es la posibilidad de conocer más mundo y más gente que concibe la cocina de otra forma? ¿Qué es? Está ligada, la estrella Michelin está ligada a mi nombre, a mi marca, porque han sido tres veces, una en el Navas, en el Lila, la perdimos, la volvieron a recuperar, que en aquel trabajo fue Roberto Arbo y Diego Ayuso, los que más han trabajado en volver a recuperar, y es algo que todos los días nos obliga a mantener un nivel, esto es igual que yo lo paso en el mundo futbolístico, porque la gente siempre habla de fútbol, es muy fácil, tú puedes jugar en el Betis, o en el Huesca, o en el Valladolid, y jugarás un partido a la semana, pero si tú quieres ser champion, los cuatro o cinco primeros equipos, tú vas a jugar, sabes que vas a jugar tres partidos, o dos o tres partidos a la semana, tienes que saber si tú eres capaz de jugar así, o no, o prefieres tener una vida fácil, una vida sencilla, que es jugar en primera, pero no tener que jugar no más que un partido a la semana, y entonces nuestro partido es cotidiano y diario, nuestro partido, la Michelin es una cosa que no te la regla nadie, porque si no, imagínate, Carmelo Bosque llega a Zaragoza, coge la granada y va a tener una estrella, me han ganado equipos de ocho cocineros, cinco en sala, seis en sala hemos tenido, y me han ganado gente, estando uno en la cocina, uno en la sala, o dos en la cocina, dos en la sala, quizás porque no se percibe la sensación que ellos, si alguna guía existe seria en este proceso, es la Michelin, imposible de hacerles cambiar su criterio, y cuando tienes capacidad para hablar con ellos, porque esto es una cosa que se consigue a lo largo de los años, incluso te dicen lo que fallas para mejorar, pero para llegar a su ranking siempre te dicen una cosa, cocina y trabaja, cocina y trabaja, la estrella, la primera estrella es cocinar, la primera estrella es comer bien, si tú comes bien, porque ellos dicen, si yo no como bien, cómo voy a engañar a mis clientes que voy a comprar la guía, porque tienen fiabilidad en mí, o sea, ellos no pueden perder, y nosotros tenemos fiabilidad en la Michelin, que si tenemos una estrella de Michelin, nuestro local, cuando te la dan, un 25, un 30% de gente, seguro, más, segurísimo, porque gente pasa, la gente viaja, y cuando quieres ir a Valladolid, si tú y yo vamos mañana a Valladolid, ¿dónde vamos a comer? Bueno, pues vamos a coger la Michelin, lo decidiremos, pero vamos a tener una referencia, que es importante, pero por otra parte, yo creo que el mundo de las estrellas, te valorizan a ti y a tu equipo, o sea, porque cuando nosotros contratamos a alguien, que ha trabajado en dos o tres estrellas Michelin, pensamos que esos, ahora me han venido tres personas a mi equipo, que han estado trabajando con Quique de Acosta, han estado trabajando con Martín Beresatilla, han estado trabajando en Las Arte, con el restante Las Arte de Martín también, con Paolo Casagrande, que se llama el jefe de cocina, yo les digo, no aporte recetas, aportar estructura, enseñarnos a los que no sabemos lo que es todos los días, levantarte e ir a trabajar un tres estrellas, o un dos estrellas, y eso para mí es importante, porque eso es lo que te va preparando, te va haciendo, dijésemos, la cimentación del siguiente edificio, que es tener dos estrellas, porque una estrella está muy bien, pero si luchas por tener dos, nunca pierdes una, si no, te quedas con una, algún día te la pueden quitar, como nos pasa a nosotros, porque hay veces que también, el cansancio y la dinámica de trabajo, hay veces que se agota, pero tienes que volver a reciclar, tienes que hacer un race team, y venga, otra vez adelante, ¿no? En esto de la Champions, tienes un partido a jugar, ahora inmediato, en Córcega. Bueno, sí, vamos a tener, tenemos la suerte de encaminarnos unas personas, y vamos a ir a Córcega, a cocinar con cocineros, de una talla impresionante, y entonces, cuando estábamos preparando el menú, pensamos, ¿qué vamos a llevar? Lo nuestro, ¿no? Vamos a llevar lo nuestro, a pesar de que no puedes llevar comida, porque no me gusta viajar, cuando vas a un sitio, nunca me gusta llevar comida, porque viajar comida es muy complicado, entonces preferimos que compren ellos el género, y si vamos a Italia, pues vamos a poner tomate, vamos a poner alcaparra, vamos a poner trufa, vamos a poner ingredientes nuestros, que para mí creo que son importantes, y marcan un poco la identidad de nuestro territorio, entonces yo creo que va a ser divertido, y va a ser divertido, y lo importante es que estamos pensando, como pasa en nuestro restaurante, que cuando alguien sale de nuestra casa, se vaya feliz, que hay una experiencia, se vaya feliz, la hostelería de alto nivel, la hostelería de excelencia, nunca miramos la capacidad económica, un restaurante de este nivel, nunca se hace para ganar dinero, se hace para vivir, es nuestro modo de vida, es nuestro modo de viventus, y hay veces, una vez dijo, Carmen Ruscada, hay una frase muy buena, que dice, yo quiero vivir como mis clientes, entonces imagínate, como vive ella, que tiene tres estrellas, cuando en su aparcamiento, los coches que aparcan, son de alto nivel, nosotros nos conformamos, con que demos una satisfacción, de la gente que llega a nuestra casa, y luego, yo ahora estoy muy metido, en la sensación del relevo, en la sensación de que haya gente, que ya marque, otros caminos diferentes, a los que hemos llegado a nosotros, pero para continuar evolucionando, y para llegar a los niveles, que hemos llegado a nosotros, siempre estoy luchando por ello, y siempre estoy con los jóvenes, diciéndoles que, que esto es muy bonito, que es un reto muy importante, y que yo cuando me jubilé, quiero también tener restaurantes, para ir a comer, porque imagínate, que de gracia estar toda la vida, toda la vida, dando placer, dando placer, y luego yo no puedo recibirlo, sentarme ya, y decir, ya termina mi mundo, yo creo que dentro de siete años, mi mundo de hostelería, alto nivel terminará, dejaremos de cocinar a alto nivel, continuamos con empresas, pero al tener que dejar de cocinar, y me dedicaré a vivir, otra manera de entender la hostelería, que es gourmet, ir a comer. Eres valiente, has puesto una fecha además, hay un momento, estás hablando de cambio generacional, y en este momento, en la gastronomía de Huesca, se está viviendo un momento especial, en el cual estáis conviviendo, personas, que sois maestros, y así lo dicen los más jóvenes, con jóvenes que están empujando, con una fuerza vital, impresionante, con formación, que han estado en vuestras cocinas, que han estado en otras cocinas, desde ya Michelin, ¿qué es este fenómeno? ¿qué es en este momento, tu Huesca, y Huesca la magia de la gastronomía? ¿es realmente un diamante, una trufa, tanto que nos gusta la trufa, es la trufa, el momento de la trufa, en este momento, gastronómico? Es normal, y esto es así, y esto es lo bonito, porque estamos haciendo un relevaje nacional, lo difícil es, si no lo tienes, inventarlo, pero como está, vamos a ayudarle, vamos a tutelarlo, dentro de lo menos posible, enseñándoles caminos, que nosotros hemos vivido, orientándoles, explicándoles nuestra experiencia, y luego ellos también tienen que continuar avanzando, y hay veces que también se tienen que confundir, se tienen que confundir, para que el camino lo tienen que vivir ellos, pasa como cuando un padre, ayuda a que un hijo vaya creciendo, tú le ayudas, pero en este caso, es importante que haya un movimiento de gente joven, con unas ganas tremendas, con una ilusión increíble, pero yo siempre digo, que a mí siempre me decía Fernando Avedilla, siempre terminaba hacer un día jarrete, decía al día siguiente, oye, ¿vamos a hacer jarretes? Otra vez jarretes, no, y él me decía, tranquilo, vamos a hacer otra vez jarretes, que en un día no se aprende todo, en un mes se aprende todo, en un año tampoco, hay que saber gestionar el éxito, los éxitos, hay veces que a la gente le vuelven locas, entonces, hay que saberlo gestionar con calma y tranquilidad, y si uno tiene calma y tranquilidad, porque no hemos hecho hasta ahora nada, si comparamos con otras comunidades, nosotros no somos nada, entonces, claro, ese no somos nada, que antes dijimos, pero mira que en Zaragoza ni nunca nada, pero ahí hay dos restantes con este Michelin, y si a la otra sería en tres, entonces quiere decir, que esto de subir y bajar, como las clasificaciones, cuida con los partidos, estamos jugando un partido importante, y tenemos que saber, en este caso, Fernando Ablas, que es como nuestro seleccionador, tiene que saber cómo orientar, y cómo hacer, y cómo mejorar a la gente, para que vayan avanzando, y vayan creciendo, porque lo importante, no es que exista el movimiento, sino que tenemos que buscar la meta, y lo bonito en el camino, los caminos, el éxito es un camino en el cual, ¡joa!, qué bien te lo pasas, ¿no?, pero luego, cuando llegas al final, porque hay veces que llegas al final, que ya no subes más, dices, ¿y esto qué ha sido?, pues hombre, ha sido una vida, es que este trabajo no se hace un mes ni dos, va a ser la vida de ellos, tienen que saber que eso es su vida, y como es su vida, tienen que saberlo, gestionar, otra vez vuelvo a repetir, para saber cómo cuando uno se come un cocido, no te empaches, y luego el cocido te sienta mal, o sea, las emociones, hay que administrarlas, y en este mundo del fútbol, la vida de la emoción, venga, todos para adelante, y ahora resulta que los anuncios de la tele no valen ninguno, entonces tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que gestionamos para salir adelante, porque seguro con esta gente son de un nivel altísimo, son gente muy preparada, y gente con una motivación especial, yo creo que va a ser una generación que nos van a hacer, van a ser mejor que nosotros, yo estoy convencido, y eso es lo que a mí me llenaría de orgullo, que ellos fuesen mejor que nosotros, porque al fin y al cabo, muchos de ellos han estado con nosotros, y de los que yo tengo ahora en mi equipo, se van a salir, van a salir más, y ellos van a participar también en este movimiento. El balón, sigo con el símbolo futbolístico, el balón es el producto, tenemos productos, esto es un huerto, Huesca es un huerto, en realidad, es un sitio donde los productos forman parte de la vida cotidiana, forman parte de las emociones de mucha gente que está trabajando ahí detrás, buscando una trufa, haciendo una serie de elementos. ¿Qué siente Carmelo Bosque cuando, como ayer mismo, tuvimos en las manos una trufa blanca que, que no vamos? Nuestros productores son nuestros amigos, una cocina sin producto no existe, ya puedes hacer humo, puedes hacer bengalas, puedes hacer lo que quieras, la gente, hay que saber que ahora los clientes, viajan y comen tanto, en tantos sitios, que enseguida identifica una cocina con sabor, una cocina que es de humo, entonces yo creo que los productores, esta es nuestra labor, y de hecho también ya se hace muy bien de tu Huesca, que se aúnen a los agroalimentarios con los cocineros, para que convivan, este lunes por ejemplo van a convivir, y eso me parece genial, porque eso te ayuda a entender, pero esos productos no significa ponerlos, por ponerlos con el nombre, no pasa nada, si luego la gente lo identifica, oiga y este queso es maravilloso, pero donde es este queso, pues mire este, y esta trufa, donde es la trufa, la trufa que es nuestro producto estrella, que nombre le ponemos, no tiene nombre, es trufa, trufa de Aragón, o trufa, o sea porque poner trufa de Aragón, bien, o trufa de sobrar, pero es igual si es trufa, lo importante es que la trufa tenga calidad, y que tú tengas la trufa, cuando mejor esté en estado de maduración, que tú tengas un queso afinado, para que el queso que tú pones para la gente, sea el mejor, que cuando tú tienes unas verduras, es que ahora hablamos de los guisantes, del madres medio de los guisantes, de garnica, los guisantes lágrimas, pero si eso, ha sido una persona que ha decidido hacerlo, entonces esta es la red, que nos falta de construir, ahí ya he visto es que, hace tiempo yo vi que Dicas, ya ponía sus proveedores, muchísima gente de sus proveedores, yo ahora los quiero representar en el Ilas Bastia, y cada proveedor tiene una foto, para que la gente sepa a quién le compró el género, para que la gente entienda, de dónde sale el género, porque si no al final no sabemos nunca, aunque tú pongas que es de Badajoz, ¿qué ha pasado con el jamón? ¿qué ha pasado con los aceites? ¿qué pasa tantas cosas en la gastronomía? La gastronomía no puede haber picaros, la gastronomía no puede haber picaros, la gastronomía es un recurso natural, que pone en valor tantos elementos en tu territorio, que tiene que estar súper controlado, para que nadie intente jugar a ser picaro, porque si no destrozas todo tu territorio, porque en nuestro territorio cocina mediterránea, tenemos cereal, tenemos que tener unos panes maravillosos, que vas a los pueblos, yo voy a Zara a comprar pan, que es que venga Barbastro, y me voy enamorado de ese pan, y me lo llevo, tenemos Bid, tenemos unas bodegas magníficas, tenemos aceites magníficos, entonces quiere decir, ya nuestros principales colaboradores, que son los productores, ya tienen, tenemos Darnasco de Aragón, tenemos un montón de cosas, tenemos nuestra huerta, pero ahora le tenemos que dar el valor nosotros, de realmente ponerlos en el plato, y saber trabajar eso, de saber trabajar, y la alta gastronomía no es a 14 euros, la excelencia no existe en 14 euros, es muy difícil, entonces tenemos que competir para que, aunque ahora dejemos entrar a la gente, y tengamos nuestras marcas, para subsistir otras, el nivel de comer en el País Vasco, el nivel de comer en Cataluña, el nivel de comer en Asturias, el nivel de comer en Galicia, no son 14 euros, tenemos que saber subir este listón, que esa es la labor principal, la labor principal es saber subir ese listón, porque dar un menú a 20 euros, nunca vas a poder generos, si una ración de pescado, vale de coste buena, vale 12 o 14 euros, ¿cómo vas a dar un menú a 20 euros? ¿No comes pescado? Es imposible, comerás chipirón refrigerado, o comerás palometa, que puede estar muy buena, o comerás, pero, hombre, cuando un restaurante cobra 35 euros, de una ración de pescado, es porque el pescado nos cuesta, 12 o 14 euros de coste, entonces, no tiene sentido, que hablemos de alta gastronomía, es de excelencia, la excelencia lleva unos zapatos en la cocina, empezaremos por ahí, la excelencia no lleva pantalones de 20.000 colores, un pantalón azul, la excelencia lleva una chaquetilla blanca, eso es excelencia, yo jamás he visto a Santi Santa María, con una chaquetilla negra, jamás, son modas, sí, pero nosotros tenemos una ética, porque, estamos hablando de cómo cultivan, y les decimos a la gente, que cultive sin añadir, ningún producto, entonces, nosotros tenemos que ser, honestos, y con mucha ética, para volver a llegar a decir, que estamos poniendo en valor, nuestro territorio, y poniendo en valor nuestro territorio, es todo el conjunto, de tanto, de tanto, movimiento alrededor de la hostelería, que es inmenso, no podemos ni imaginar, que eso es cultura de gastronomía, eso es turismo, creamos tendencia, en lugar de subirnos a la moda, vamos al reto, vamos al reto, de descubrir lo que hay aquí, de enfrentarnos a un producto, y ver lo que nos sugiere, hemos hablado de trufa, pero hemos hablado también de muchas cosas, vamos a ver lo que nos han puesto, levantamos entre los dos, sí, sorpresa, sorpresa, ¡ay va! Anda, esto tiene, esto lo habéis hecho, porque soy más veterano, de las entrevistas, ¿no? Ya tengo que dar a mí por esto, pero también me gusta, porque, ya sabéis que dentro, de este pescado, sale, la máximo, la excelencia máxima, que existe, es esturión, claro, es esturión, es esturión, el esturión es el pescado, más antiguo que hay, posiblemente, el más antiguo que hay, y el que menos ha evolucionado, pero, solo su presencia, su presencia, ya es preciosa, porque llegar hasta nuestros tiempos, manteniéndose como es, ¿no? Y encima, darnos el caviar, que es la joya, una de las joyas de la gastronomía, caviar, la trufa, el foie, me habéis elegido un producto excepcional, me habéis hecho una, me habéis flipado, me quedo pillado con esto, ¿no? ¿Qué le dice este producto a Carmelo Bosque? Te explico, dijésemos que es, mira, sin tradición, no puede haber innovación, imposible, el camino importante para llegar a conseguir retos, tienes que estar basado en nuestro pasado, si no existe historia, el que no tiene historia con los americanos, tiene que comprar, entonces, nosotros que tenemos historia, y en este caso, nuestros productos que tenemos historia, podemos avanzar, en la tradición está la innovación, esto es fundamental, en la tradición está la innovación, entonces, este pescado nos llega, y nos transmite los sentimientos, para mí, yo creo que es lo que habéis, no sé quién habrá elegido, pero me habéis hecho la mejor elección posible, porque me dais en poner en valor, yo creo que un producto histórico, ¿no? Un producto histórico, que se ha vuelto a recuperar, que ahora se produce en nuestro territorio, en el grado, y un huevo frito con trufa, es, yo creo que el mayor manjar que existe, ¿no? Pero un huevo frito con caviar, yo si pudiese, me pondría un huevo frito con trufa, y un huevo frito con caviar, ¿no? y entonces pondría un vino tinto, un vino blanco, para disfrutar. ¿Cómo incorporarías este, qué haría, Carmelo Bosque, con el estudio? Mira, yo he comido este, la mejor, el estudio que mejor he comido, ha sido en Barcelona, en Quimet, en Quimet, que es un local que yo, estoy loco por él, son 45 metros, es un local de 45 metros, en Barcelona, donde tiene posiblemente, la mejor bodega que existe de vinos, donde lo llevan, una pareja, pero para no discutir, unos están cambiados, los que son parejas, se cambian, los dos de la barra, y los dos de la cocina, ¿no? Están intercambiados, y ahí comí un esturión, en escabeche, que no se me olvidaba nunca jamás, una mermelada de tomate, con esturión, una picada de guindilla, y una cuchara de caviar, y es un esturión, que nunca jamás se me ha olvidado, de la melosidad, y el sabor que vivían aquí, y además estaba tomando, en aquellos momentos, una copa de champán, y me pareció, y encima, la compañía que era mi mujer, estábamos los dos solos, disfrutando de ese espacio, un espacio, que te invito a que lo visites, si no lo conoces, se llama Quimet, y verás como es fácil, trasladar excelencia, todos sus productos, son magníficos, verás como es fácil, en un trocito de pan, trasladar a la excelencia, tanto que se habla de las tapas, las tapas de comer, un trocito de pan, hazme diez tapas diferentes, un placer. Ese es el camino, el de hacer cultura gastronómica, el de que la gastronomía, que siempre ha sido, parte de nuestra cultura, el comer, el intentar comer bien, y cada vez mejor, que eso forme parte, sea un elemento cultural, pero a potenciar, ese es el camino, el que este, pescado, y otra serie de productos, que forman parte, de nuestra cultura, también, sumen a la gastronomía, su valor. No existe, no existe otro camino, es que yo, yo no sé, es que cuando ves, las almendreras, han evolucionado, en cómo cogerlas, pero la almendrera la plantan, nace, y ahí está, la almendrera ha cambiado, en miles y miles de años, si vas a las truferas, pasa igual, ahora, no es el natural, microrizamos, pero la trufa sale como quiera, estamos hablando de naturaleza, yo creo que el ser humano, lo mejor que puede hacer, es incorporarse, la alimentación, tiene que estar unida, a la naturaleza, y la naturaleza somos los humanos, entonces nosotros nos levantamos, imagínate que sería un ser humano, sin agua, pero te imaginas un restaurante sin agua, hablamos de productos, pero te imaginas un restaurante sin agua, no podría existir, no existiría, entonces la cultura, está ligada a nuestras personas, porque las personas, con nuestro nacimiento, hicimos la cultura, pero la cultura gastronómica, está ligada a nuestro territorio, a nuestro espacio, a nuestros productos, a nuestras personas, que nos ponen valor, a los que lucháis, por transmitir esos valores, a los que sois capaces, de transmitir a los demás, que ven a nuestro territorio, porque van a encontrar una experiencia, al que te abre la puerta, para alimentarte, y para darte posada, porque, que mejor, que para estar, recuperar un cuerpo, que alimentarlo bien, la gente va a orar balnearios, pero en los balnearios, ahora se cuida, hasta su alimentación, pero si esto tenía que ser de normal, yo cuando veo, los niños, que con menús comen en los colegios, siento tristeza, y siento pena, siento mucha pena, hay veces que digo, me voy a dedicar, a cuando pase, mi época día de cocinero, de competir, pasaré a intentar hacer movimientos sociales, en este ámbito, para que la gente aprenda a comer, que más me gustaría, que ha pasado en mi casa, mis hijas comen fruta, porque su padre debe comer, yo como muchísima fruta, y me gusta ir al mercado, porque la gastronomía, solo se hace de una manera, no podría existir, ninguna ciudad sin mercado, vas al mercado, sabes el producto de temporada, sabes lo que hay, y entonces, a partir de ese momento, tú cocinas, pero si no, y sobre todo, el agua, sin agua, no podríamos cocer una legumbre, no podríamos cocer una pasta, no podríamos cocer un arroz, y no tendríamos ni legumbres, ni pastas, ni arroz, ni que se quiera, ni agua salada, agua dulce, Carmelo, ha sido un placer, no lo sé si conseguirás, solo estar siete años, en este mundo, para dedicarte, de momento, ya te has planteado otros retos, que es el de, el de seguir educando, enhorabuena, y muchas gracias, a vosotros, y muchas gracias, por darnos participio, y por dejar, que gente joven, que quizás sin vosotros, no lo hubiera, nadie le pondría voz y cara, hay que dejarles, que la gente le conozcan, y sobre todo, darle mucha publicidad, a la gente joven, que es el futuro de todos nosotros, para eso estamos, gracias. Gracias.